Paulina vivirá el mejor momento de su vida. ¿Ya la viste? Sí, fue lo primero que hice a llegar. Está hermosa. La verdad que sí. Igualita a ti. Mientras Nuria vivirá un tormento. Vamos a ver, vamos a cuidar. Vamos a ver que se le ofrece la princesita. Cállate, no vuelvas a decir esto, ¿sí? A que no me dejas, lunes a viernes, 9.20 de la mañana y 10.25 de la noche. Solo por Telenovelas. Cállate, no vuelvas a decir esto.